Amar es un milagro, yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, el amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos, vamos, salto al cielo Y no vuelvo a arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos, vamos, salto al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más La locura apasionada, de tu ser La locura apasionada, de tu ser La locura apasionada, de tu ser